Hola, muy buenas tardes compañeros en el estudio y por supuesto a toda la comunidad de Barranca Bermeja. Nos encontramos aquí en ese sector de la ciudad, detrás de la obra conocida como La Abuela, donde se encuentran estas embarcaciones. Hoy ni una de ellas ha salido de aquí de Barranca Bermeja a prestar su servicio de pasajeros porque tienen un motivo muy especial y es pedir por la liberación de Eduardo Contreras, el conductor que el pasado 14 de junio cuando realizaba su trabajo para llevar una misión médica en Cerro Burgo de este mismo municipio fue retenido por hombres armados que se lo llevaron y hoy sus familiares y amigos no conocen nada acerca de su paradero. Precisamente hoy decidieron hacer una protesta no despachando ningún pasaje hacia ningún sitio que hace por el recorrido del río Magdalena para pedir su liberación. Hablamos con su mamá, con su esposa y también con su hijo que tienen un mensaje para aquellas personas que hoy lo tienen retenido. Que se pongan las manos en el corazón, que miren que aquí hay una familia destrozada por su ausencia, que nos lo devuelvan sano y salvo. Pero acá lo estamos esperando con ansias. No, hasta el momento nada, no nos hemos sabido nada porque ellos nos han reportado, no han dicho nada, cuál es el motivo, por qué quieren, por qué se lo llevaron. Hasta el momento no sabemos nada. Él es un hombre muy responsable, un hombre que no se mete con nadie, al contrario al que puede ayudar, ayuda. Sí, señor, estamos muy sorprendidos porque en ningún momento él ha recibido ni una clase de amenaza. Todo el pueblo de Simití puede dar fe, todo el pueblo de Puerto Huiches que es un buen hombre, nunca se ha visto metido en cosas raras. Lo que queremos es que nos lo liberen, que nos liberen o tan siquiera que nos digan si Udaldo está acá, está bien, muy pronto lo vamos a soltar. O sea, eso es lo que necesitamos. Que Dios los perdone a ellos por lo que están haciendo. Mi hijo no es una persona mala, no es un mal hijo, no es malo, no está haciéndole daño a nadie para que ellos hayan actuado así. Quiero que me devuelvan a mi hijo con vida y salud, es lo que deseo. Pedirle a Dios que los perdone por eso, porque uno tampoco puede desearles males ni nada, que Dios los perdone a ellos por lo que hicieron. Lo que sí tengo claro es que mi hijo no es una persona mala, no le está haciendo daño a nadie para que nosotros como familia nos duele mucho eso. Que lo suelten porque él no es mala persona, él no hizo nada malo, él solo venía del trabajo cuando esos hombres lo cogieron y lo atacaron y se lo llevaron. Hasta el día de hoy no sabemos nada de él ni nada. Que así sea una llamada que digan que está bien y nos digan que está con vida para que mi abuela esté bien porque están sufriendo la familia. Muy buena persona, él es atento para todo lo que le necesitamos nosotros, él nos daba y todo. Pues la retención de Eduardo Contreras ha causado conmoción y gran preocupación principalmente entre sus familiares que no tiene ni siquiera una prueba de supervivencia acerca de esta persona, igualmente ningún grupo armado se ha atribuido esta retención o este secuestro contra Eduardo Contreras, por lo que los familiares vienen pidiendo por lo menos pruebas de supervivencia para conocer cómo está y qué ha pasado con él. También hablamos con otro de sus familiares y que también es compañero de Eduardo y conductor de una chalupa aquí en Barranca Bermeja, también pidiendo su pronta liberación. Igualmente ha manifestado que durante el día de hoy no habrá servicio de ese transporte fluvial. Estamos haciendo esta actividad exigiendo la liberación de nuestro primo, Ugaldo Contreras, que lo devuelvan sano y salvo. No se ha despachado ni un solo bote en protesta en la liberación de nuestro primo, Ugaldo Contreras, que se encuentra desaparecido. Hoy tenemos programado todo el día acá en el puerto, no solamente aquí, sino en Puerto Wilche, Cantagallo, San Pablo, el Cerro de Burgo, que fue donde lo retuvieron a él, y estamos aquí en la espera de él. La petición que también hacen los familiares es a las autoridades para que se gestione cuanto antes esta situación, que se investigue y conocer qué fue lo que pasó con este conductor de esta embarcación médica, que como les decía, precisamente cuando adelantaba una de estas labores, haciendo un traslado de una persona hacia otro municipio, es retenido por hombres armados. Aún se desconoce quiénes lo tienen, por lo que vienen exigiendo eso a los que lo tengan, por lo menos una prueba de supervivencia, o que les den algún inicio de que se encuentra bien, para que su familia sea un poco más tranquila, pero sobre todo que regrese sano y salvo al seno de su familia. Sus tres hijos también con parcartas o con globos blancos. Esta comunidad exige la pronta liberación de Ugaldo Contreras. Esa es toda la información que tenemos desde este punto de Barranca Bermeja, donde exigen la liberación de esta persona. Sigan ustedes con más información desde el estudio.